Bueno, como ya sabéis algunos, el lunes toca frutería, verdulería, viene un camión al pueblo. Esto es lo que nos ha quedado de la semana pasada. Y aquí lo que me estoy comprando hoy. A ver si lo puedo apañar así. Una rechuga. Más plátanos. Unos cuantos de tomates. Estos son tomates. Hemolacha. Pepinos. Estoy comiendo mucha verdura ahora, hago guillos. Zanahorias y las zanahorias. Mandarinas. Unas zanahorias. Unas peras de agua. Y aquí, patatas y cebolla. Patatas y la cebolla. La ponemos aquí. Está todo el YouTube revuelto, revuelto. Y a cada uno le está tocando una parte de este despiece. Yo le avisé en un vídeo hace poco que... ¿Qué son las redes sociales? Pues... Son las armas y el campo de batalla donde quieren que nos matemos entre nosotros. Sí. Tienen virus informáticos. ¿Qué hacen que la gente se enfrente entre sus semejantes? Vamos. Nosotros lo que hacemos aquí. Vamos a intentar sobrevivir. Vamos, aquí las patatas. Perdón Por el movimiento Y toda la neverita Falta comprar un poco de leche Un poco de lata de atún Fruta Y verduras Ensaladas Y así llevo ya Un tiempecito Leche de almendras, os la recomiendo Si la podéis comprar de herbolario Mejor, pero esta no creo que sea muy mala Tampoco Y la leche de almendras Con el escuico, con el colacao Con cacao insoluble Están muy ricas Y bueno ¿Qué os contamos? A ver, sigo vapeando Pero el vapeador se ha chascado un poco Me compré otro, pero se calienta demasiado El cannabis A ratos, ¿no? Según me pilla el día Si lo necesita más o menos O me sube más el globo El alcohol El alcohol a ratos también No se enfaden conmigo No se enfaden conmigo, doctores Pero Ya sé cómo chufla Esta canción pertenece a Pavan Kaur Son mantras Que duran 30 o 40 minutos No recordé preguntárselo Pero deduzco que sí Que el día de la grabación Ella interpretó este mantra Completo Esto es que se dispara solo Lo dejo ahí y se dispara Y este mantra Entonces, a ver, ¿por dónde íbamos? el mondongón a ver la mondongón de 180 que sí que enseñes tu suelo de terraza de los años 60 de color negro con bonitas de piedra que vamos que ese suelo ya no lo tiene ni en los pueblos el baño de mi casa de niño tenía un suelo así esto que no pasa ahora me están boicoteando los el baño de mi casa de nuevo con la montaña a mí escribir estoy escribiendo mucho la casa la voy manteniendo la higiene doméstica la ropa mira tengo aquí ropa sin doblar pero bueno es una lavadora no es ropa de hace tres meses mi amor te amé a ti te amé a ti ante y sobre todas las cosas por delante de todas las cosas te amé a ti y si alguna vez me fui con otra mujer es porque no estabas porque nunca apareciste pero al mismo tiempo tengo una realidad paralela eso es lo que no entiende mucha gente de la esquizofrenia que no es una palabra que se pueda decir así como un insulto coño que bastante estigma ya hay en la sociedad no utilicen la palabra esquizofrénico mongólico o subnormal para para insultar que me llaman esquizofrénico que me llaman loco joder como si le llamas cojo a uno que va con una muleta y una escayola pues claro que soy esquizofrénico que no lo digo yo que nos dicen los miles y miles de pastillas que me toma desde que empecé en el 2002 con este periplo psicosomático que mi familia no me ayuda que en este pueblo me conocen los del bar y si acaso el resto no me hablan aunque antaño tuvimos una relación yo no sé me relacionaba con gente y eso ya no viene nadie a casa los canarios cantan y me sumerjo en su canto